El espacio que fue diseñado para ustedes, oye, estoy como con la palabra espacios, ¿qué me pasó? No sé. Baja en el espacio. Fue diseñado para que todos conozcamos las enfermedades y créanme, que a veces Albert y yo, Albert que es médico, se queda, se sorprende de enfermedades que no conocía y patologías que no sabía que existían. Uno sí. Pueden comunicar con nosotros a través del 318 50 51, 318 50 51, nuestra línea de WhatsApp. 307. El día de hoy es un tema muy importante, ¿por qué? Porque esto es una pandemia. Antes de la pandemia del COVID, esta era la pandemia que estaba. Y continúa. Lo más preocupante en niños, ¿de qué vamos a hablar hoy, Albert? Hoy vamos a hablar de la... La verdad que sí, que lo mejor es poder prevenir, tenemos que estar informados, porque la información es el poder. Vamos a dejar con esta cápsula informativa para que ustedes vayan preparando todas sus consultas. El tema preocupante. Social a futuro, realmente. La práctica deportiva, o sea, todo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver quién es nuestro invitado del día de hoy. Hoy en Viva. Hoy en Viva.